30 son las acuarelas que van a estar expuestas en el Centro Cultural desde el día 15 al 30 de este mes de noviembre. Un viaje de la estepa al mar. Acuarelas, por supuesto, de un artista nuestro, un artista regional, Renato Tillería. Buena oportunidad, una invitación para que usted se acerque al Centro Cultural de Coyhaique y disfrute entonces de los paisajes que nos entrega Renato Tillería. Un viaje de la estepa al mar. Invitación entonces del 15 al 30 del mes de noviembre acá en el Centro Cultural. Gracias por ver el video.